Buenas tardes amigos, saliéndoles un nuevo video aquí en mi 2001 Chevy Silverado que le voy a cambiar esta palanquita, bueno la palanca de los cambios si jala y todo, pero quiero averiguar por qué voy a acomodar la cámara por qué no me funciona este botón supuestamente este botón, bueno este es para cuando jalan alguna trailer, algún carro o algo, no, le tienen que acomodar este en mi Chevy, si ven es la palanca entonces cuando yo le trato de, le activo supuestamente, no me no me funciona entonces supuestamente estos cables de aquí es nada más un conector que va por abajo, vamos a tener que quitar muchas cositas de tanto subir y bajar se mueven mucho y se dañan perdón entonces ustedes ven este que yo me traje de aquí, también está pelado un poco pero supuestamente se dañan bien, se doblan y pues bueno ya no ya no hace que haga contacto el botón cuando le hacemos y pues ahí está el problema entonces lo que voy a tratar de hacer es, vamos a tratar de quitarlo y todo eso y pues bueno para eso vamos a quitar muchas cosas de aquí vamos a ver si nos saldrá el problema, les voy a enseñar les voy a enseñar que que el mío no se enciende pero ahora que se apague ya si ven por ningún lado me aparece aquí lo estoy apretando y por ningún lado, ya le chequeé todos los fusibles y todo y pues no, la verdad no mi palanca si me sirve normal pero igual no me no me enciende en eso, entonces quiero averiguar si es ese cable o no sale entonces vamos a comenzar por quitar todo lo que es el panel de aquí y va a ser buen trabajito, vamos a bajar el volante hasta abajo y vamos a tener que este básicamente nomás se jala son puros remaches voy a tener que bajar la palanca abrir el switch vamos a poner el freno de mano hasta abajo para que podamos sacar bien fácil fácil el aquí, ok entonces vamos a tener que quitar esta tapita de aquí de arriba vamos a tener que quitarla de abajo para que nos haga mucho espacio y bueno especialmente la de abajo y esta creo que ya la había sacado yo pero bueno abajo va a tener unos tornillos vamos a volver a subir hasta arriba subimos la palanca y vamos a buscar los tornillos de abajo entonces vamos a agarrar unas lamparitas y ya bueno así si ustedes ven espero y vean aquí vamos a poner unas lamparitas en su lugar y aquí tiene a ver espero y vean aquí vamos a tener uno, dos, tres tornillos y ahorita voy a buscar lo que es la punta para sacarlos bueno amigos parece que mi que mi tapadrita de abajo no tiene no tiene los tornillos parece que no los tiene entonces yo creo que lo que bueno voy a hacer voy a quitar esta palanquita de aquí esta de aquí nomás se jala supuestamente creo que esta no en serio a ver se va para acá vamos a ver si sale ahora si esa folla vamos a bajar el volante lo más que se pueda y vamos a ver si sale esta esta no la que necesito sacar es la de abajo esa es la que necesito bueno amigos entonces como les digo esta partecita de aquí estaba media dura pero bueno con ese armador nomás le palanquean y va a salir así ok nomás se engancha entonces lo vamos a guardar y este nos tiene que salir por abajo ahí esta que voy a tener que quitar este voy a tener que quitar este para tener más espacio son como unos tornillitos 8 y parece que nomás son 8 vamos a buscarlos un dadito están muy pequeños entonces este es un 9 ahí si quieren adelantan a esta parte del video pero no me gusta estar cortando y todo eso el video así es que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido vamos a tratar este esta no es esta tampoco vamos a ver bueno es el el número 7 dadito número 7 vamos a buscar la herramienta esta que ocupamos esta que ocupamos esta aquí anda ok entonces vamos a quitar dos tornillos 7 están aquí abajo a ver si esto nos ayuda aquí quitamos dos parece que vamos a ver lo que no se tiene aquí salió este vamos a ver parece que tiene un ramache aquí y esperemos si no tenga un tornillo ok un ramache y cayó bueno pues este nomás se detiene de un ramache aquí de este lado otro ramache aquí de este lado y dos tornillos 7 abajo y ya se puede ver mejor abajo parece que ustedes ven espero y vean este este alambrito que va para allá anaranjado aquí está ahí va ese es el que vamos a sacar con la palanquita entonces aquí este ya no salió aquí debería de llevar tres tornillos uno o dos pero bueno no los tiene entonces vamos a bajar esta cosa vamos a bajar la palanca aquí lo vamos a dar a ver parece tiene que salir tiene que salir ahí está como la vamos a sacar ok salió un lado vamos a ver el otro lado aquí salió no se si necesite quitarlo todo esta botita aquí está ahí la voy a dejar a ver vamos a ver que nos está haciendo falta aquí tampoco lo quiero quebrar quiero saber porque no sale ok ok ya salió parece que no tenía nada bueno entonces aquí llegamos a la palanquita esta palanquita tiene un tornillo es de estrella ahora te les voy a enseñar aquí está es de estrella y básicamente va a ser este tornillo y sale aquí está la palanca que le voy a poner si ustedes ven va a tener que entrar aquí aquí va a ir el tornillo básicamente nomás este tornillo vamos a quitar espero ahí este y va a salir la palanca eso es lo que quiero ver este cable anaranjado es el que supuestamente se daña y bueno aquí va para abajo aquí tiene como un enganche que lo detiene y aquí se va para allá y aquí no sé si está pelado pero bueno lo voy a quitar aquí esa palanca como siempre digo en el video ya me la traje del yonke entonces hay el riesgo de que no sirva y pues ni modo ya ni modo entonces aquí este cable lo tengo que seguir y hasta donde tenga el el conector el conector va a estar hasta adentro ahorita lo tengo que buscar bueno amigos parece que aquí déjeme acomodar esto ya no tengo luz parece que aquí encontramos el problema bueno no el problema encontramos el enchufe que viene estando aquí va el el cable anaranjadito que viene siendo el de la palanca espero que lo vean está aquí mero donde está mi dedo lo estoy agarrando entonces aquí adentro tuve que mochar unas abrazaderas estas de aquí que abrazan este cableado y bueno prácticamente nomás es como abrir y está meo batalloso pero pero aquí está el enchufe aquí está adentrito es este entonces no creo que lo pueda jalar más para afuera lo va a estar batalloso para para sacarlo entonces déjenme acomodar bien el teléfono para que vean bien ahí está entonces ustedes ven ahí está el enchufe y bueno voy a tener que meter mis dedos ahí con cuidado a no dañar nada y aquí está no creo como les digo que se pueda jalar más para acá si se pudiera estaría chido para que me diera más espacio a ver creo que ahí lo jalo un poquito bueno ahí está es ese lo hice un poquito para acá y pues prácticamente con un un desarmador déjenme enseñarles en el viejito aquí está con un desarmador aquí está este es el que se engancha este piquito entonces un desarmador lo voy a meter ahí lo voy a levantar un poquito para que salga ok entonces eso es lo que voy a hacer ahorita aquí arriba como les dije nada más va a ser este tornillo de cruz de estrella perdón de estrella y tiene que salir la palanca entonces primero lo voy a desensamblar de acá con un desarmador pequeño y vamos a ver bueno entonces voy a agarrar un desarmador pequeño mejor con este a ver si me alcanza y vamos a ver a ver si a lo mejor no van a alcanzar a ver pero la idea va a ser esa aquí tengo el conector creo que voy a tener que y es que no se puede meter la mano por abajo para nada para nada bueno espero y alcancen a ver pero le voy a meter el desarmador ahí donde les dije para poder sacarlo a lo mejor no van a alcanzar a ver o algo pero ahí voy a tratar tratar de jalar el conector para acá y pues apenas alcanzo a ver a lo mejor ustedes no ven nada pero se van a dar la idea cuando lo quiten no más no no más no ahí viene ya a ver solo tengo que no jalarlo mucho a los cables pero ok ahí está ahí salió ustedes ven aquí está ahí mismo lo vamos a meter no más que pues iba a estar dificilón ahora lo vamos a pasar para abajo parece aquí está vamos a sacar y va para el otro lado ahora voy a buscar la el dadito de estrella como yo me lo traje del yonke aquí me traje un tornillo extra a veces son buenos se les pierden a uno y aquí está el tornillo este tornillo es igual para esta chevy de esa palanca por si acaso se me pierde aquí tengo el el dadito es de 27 entonces lo que voy a hacer es voy a usar esta rachita que tengo aquí para las puntas y vamos a ir a la troca entonces aquí está y pues bueno aflojarlo al otro lado ok así que está duro está muy duro entonces aquí me hace falta otra cosa aquí tiene como un ramachito ajá vean se jaló poquito el cable y vean como estaba este estaba trozado si era cierto vean jale poquito para sacar este donde está atorado nada más para detener el cable y vean este estaba trozado solamente tenía un cable conectado bueno la sospecha ya dio ahora vamos a tener que quitar este porque bueno aquí está aquí está el otro pedazo vean ahí de tanto mover la palanca pues ahí está el cablecito entonces voy a quitar este tornillo de T27 estrella T27 si no puedo con este voy a agarrar uno más grande porque no quiero barrer el de este y entonces si ya tengo más chamba mucha más chamba entonces ahí tengo más dados grandes pero voy a intentar primero con este está medio incómodo aquí no dejen agarrar toque batallos y aquí tengo más cosas dijimos que T27 T40 no está muy grande creo que acá tenemos otro híjole más que no lo voy a tener aquí lo más le metí una extensión más pequeña para que me haga más maniobra a ver si a ver si nos hace el paro este si va a estar batalloso vamos a bajar la palanca vamos a bajar aquí más aquí más aquí Vamos a buscar otro mejor Bueno amigos Creo que le Le puse Le puse uno más grande Entonces Le puse el T 30 Y No sé si Parece que entró mejor Entonces voy a agarrar una rachita más grande Porque esa chiquita no me da mucha maniobra Entonces Vamos a ver Vamos a ver si nos hace el paro Ahí está Ya Si, todo más chingón con esta La otra no tenía mucha maniobra Entonces Aquí ya Ya aflojó Todo más chingón Porque si barremos este tornillo Ya Ya tenemos más chamba Bueno ya tengo más chamba Pero ya de aquí Parece que ya salió Salió un tornillito No hay que perderlo Vamos a sacar la palanca Que viene siendo de aquí Y aquí Y aquí les puedo enseñar bien Lo que estaba trozado Aquí vemos que ya Era lo último Prácticamente ya Pienso que Esta botita ya Está bien desgastada Pero se la Voy a tratar de acomodar A la otra Entonces aquí está mi palanca Aquí vamos a poner la otra Que viene siendo Así Le voy a poner la bota Ya no me acuerdo Cómo va la bota Quiero así Entonces El cablecito Tiene que ir para abajo La palanca Tiene que ir aquí Ahí está Comparamos que estén iguales Siempre me gusta comparar Aunque se la quité una Silverado también Me gusta comparar Simón Parece que estamos bien Ahí está Entonces Están iguales Y ahora vamos a ver Vamos a tratar de acomodar Esto lo mejor posible Pues bueno Si tienen una Silverado Y no les jala Ese botón De cuando jalan Trae la o algo Vamos a acomodar aquí Ahí está Pues ahí está el detalle Ya se me andaba Barriendo un poquito El El tornillo Si ven No te lo voy a poner El otro Es bueno traerse uno Este está más chico Vamos a poner Este Que se me andaba Barriendo Y pues prácticamente Nada más ponerle De reversa Como dice la rola Métete Creo que No está bien centrado Ahí está Ahí está Ok Entonces ahora Lo que voy a hacer Nada más es Prácticamente Apretarlo Bueno Bueno yo le había chequeado El cable A esta Camioneta Y La verdad Pues yo no vi Que le Que tuviera trozado Pero bueno La trozada Estaba escondida No la pude ver Y se nota Pues que ya tenía Mucho trozado Entonces Esperemos Si nos sigo Esa cosa Si no Pues bueno Casi no jalo Cosas Pero si ustedes Son de las personas Que usan su silberado Para jalar Posiblemente Si no les prende Esa luz O no les funciona Pues ahí está El detalle Y lo dejamos La botita Ya no me acuerdo Como iba Pero bueno Entonces Vamos a subir Esta cosa Ahí Aquí Este iba Metido Esta cosita No no Acá está abajo Vamos a pasar Por aquí Aquí Lo brincamos No sé Si se están Viendo bien Pero Aquí Aquí tiene Una metadera Ahí lo ponemos Ahí me veo Híjole No alcanzo a ver Esta no Esta no Esta no Tengo que quitar Y Esta voy a ir Para adentro Así Va a ir ahí A ver Vamos a traer El otro ¿Dónde está? Aquí está Porque Va a ir aquí Y Ok Simón Primero Ya Bueno Vamos a Tratar de figurar Donde iba Donde iba Ahí no Ahí me lo va Y de esta se va Para adentro Ok Aquí está Entonces Vamos a meter Por aquí Aquí está el enchufe No sé si ven Les voy a enseñar Otra vez Aquí está Si ven Ahí está el enchufe Ahí está el conector Entonces Prácticamente Este conector Lo voy a meter ahí Es difícil que vean Pero ahí está Una de las abrazaderas Que me eché también Porque ahí estaba Metido al cable Le voy a poner Unas abrazaderas Nada más Para detenerlos Acomodarlos En su lugar Y taparlos Como estaban Porque por alguna razón Estaban así Entonces Voy a meter Ese Ese cablecito Ahí Para sostenerlo Bueno Vamos a ver A ver Que show Aquí Vamos a ver Va a ir así Está medio Está muy difícil Está muy difícil A ver Aquí medio Ahí está Ahí está Ahí se enganchó Qué bueno Ok Entonces ya de aquí Como ustedes ven Aquí tiene Espero y vean Aquí tiene una abrazadera Esta Lo voy a abrazar Aquí el cable Para que se detenga Y Ahí me veo Lo voy a abrazar Aquí Luego lo voy a abrazar La otra Ahí tengo abrazaderas Pero bueno Pero bueno amigos Yo pienso que Vamos a ver A ver si jala De una vez Al cabo Ya está todo Conectado Supuestamente Pues sí Es obvio Que estaba Quebrado El Estaba quebrado El cable Como ya les enseñé En la palanca Ahí está No se enfoca Esta cosa Pero bueno Obviamente Ahí está Este es el otro lado Este es el conector Ahí está Y este es el lado Que estaba trozado Si ven Ahí está La punta Vamos a ver Si se enfoca Esta cosa Quiero que vean Ahí está Si ven Así mero Está trozado Entonces Vamos a ver Todo está conectado Entonces Pues bueno Ya lo demás Poner paneles Para atrás Y lo que quite Pues no es mucho Quiero ver A ver si eso Nos va A ver si eso Nos va a quitar El problemita Ok Voy a encender La camioneta Vamos a esperar A que se apaguen Las luces Me voy a quitar El freno Para que no se vea Nada Ahí está Entonces Aquí está Vamos a apretarle El botón Voy a apretar El botón A ver si se anuncia Algo enfrente Ojo Ya encendió Eso es lo que Andábamos buscando Ahí está Apretándole al botón Ahí está Se apaga Se prende Se apaga Se prende Entonces bueno Ahí está Si funcionó Vamos a apagarlo Vamos a apagar la troca Y pues bueno Ahorita lo único Que voy a hacer Es poner todo Para atrás Aquí está el problema Este fue el problemita La palanca Pues normalmente Mete los cambios Sin problema Este fue el detalle El cablecito este De tanto subir y bajar Se desolda Se quebra Y pues bueno Ya no va a activar Cuando jalen Trayla O jalen cosas Ya no lo va a activar Y pues bueno Lo único que voy a hacer Aquí es Ponerle su abrazadera Aquí Tenía una chiquita Este cableado grande Nada más Estaba tapado Estaba tapado así Y ahí se ve Que ahí tenía una abrazadera Le voy a poner una abrazadera Y voy a poner todo Para atrás Nada más Ahora vamos a poner Las cositas para atrás Empezar por la de arriba Viene siendo Esta Esta de aquí Así Vamos a acomodar Al empaque Este madreado Que tenemos aquí Ok Entró O sea, asegúrenos que entré de este lado A ver Tiene que entrar Hacia adentro Tiene que entrar bien A ver Vamos a subirlo un poquito Ahí está Ya entró Entró bien a donde va la llave Entró bien acá Aquí no más necesitamos Atorarlo Ahí mero Ahí mero Ahí está bien Todo madreado Pero bueno, luego le agarramos uno Ahí está Ahora vamos a Poner el de abajo Que parece que lo vamos a enganchar nomás Porque Quien sabe donde dejé los tornillos Y luego nos los traemos del yonki No pasa nada Entonces vamos a tratar de acomodarlo aquí como va Se va a ensamblar Así mero A ver A ver A ver A ver Vamos a meterlo Ok Ok Vamos a meterlo Vamos a meterlo lo ensamblamos, ahí mero, esta cosita aquí, vamos a mirar del otro lado, ensambló, ahí está, ensambló de este lado, aquí pues más o menos, no muy bien, aquí necesitamos tapar esta cosita, adentro, bueno así lo vamos a dejar por ahora, luego le conseguimos uno, este parece que así lo traía yo medio abierto, entonces ahí está, una vez que ahí quedó, le vamos a poner su palanquita para bajar y subir el volante, nomás se ensambla así, ahí está bien, quedó perrón, ahora lo que vamos a hacer es, cuál sigue, poner la parte de abajo, simón, poner esta parte de abajo que solamente va enganchada y dos tornillos, este, esta cosita y esta cosita van ensambladas, dos tornillos 7s y parece que va así, primero, tiene que ir más para este lado, ahí está, vamos a checar abajo, que no nos quede mal, así es, así es, ahí está, los tornillos 7s y tenemos, aquí tenemos, que van aquí, ahí está, uno, otro acá, ahí está, no muy apretados porque se quebra el plástico, ahí está, entonces ahí quedamos, después de ahí pues ya nomás, lo que es la tapadera, el panel de ahí y acabamos, bueno ya vieron que ya jaló, ya les enseñe cuál era mi problema, aquí está su solución, suele pasar eso mucho en las chevys, entonces bueno ya saben, si les sirve el video denle me gusta, suscríbanse, siganme en facebook como el compa george, ahí les contesto de volón ping pong y ya saben, estamos a la orden y hasta la próxima.